Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Hoy, como siempre, muy felices de estar con ustedes aquí en Dar y Recibir. Yo soy Maru del Castillo y como siempre tenemos temas muy interesantes, entrevistamos fundaciones y asociaciones que están haciendo un gran trabajo por la sociedad y más en esta época. Y el día de hoy específicamente me gustaría platicar un poquito antes de presentar a nuestro invitado sobre la importancia que es nuestra salud. Creo que en tiempos de COVID, pues lo que más quisiéramos sería poder tener una vacuna, podernos vacunar, poder tener los medicamentos para poder resolver una situación que estamos viviendo tan complicada. En el caso del día de hoy, yo quiero presentarles a Enrique Hernández. Él es el director de FUJUME y ellos se dedican específicamente como fundación a trabajar en temas de salud. Enrique, me gustaría que nos platicaras primero que nada qué hace la fundación para que la gente conozca el gran trabajo que ustedes realizan. Claro, sí, Juntos Forjando un Mundo Mejor tiene ya ocho años de iniciado y hacemos prevención y atención de enfermedades. Entonces, en esta ocasión, en el marco de la Semana de Vacunación en las Américas, pues estamos justamente provocando algunas acciones que hagan concientización a la población sobre la importancia de la vacunación. En este caso, con los niños, genera una cultura de vacunación. Que ellos vean la vacunación como parte de un proceso natural de la vida a través de, en este caso, pues algo lúdico como es un concurso de dibujo. Y con los adultos, recordar la importancia de la vacunación en cualquier etapa de nuestra vida. Creo que, como bien dices, es algo que tenemos que hacerlo como cultural. Es algo que tenemos que aprenderlo. Al igual que el hacernos estudios o sacarnos análisis. Creo que el tema de la prevención es muy importante, es muy importante en este país. Y, sobre todo, el tema de la vacunación. Justo estamos por iniciar a nivel de América esta Semana de la Vacunación, que la Organización Mundial de la Salud convoca cada año. Y, específicamente, vamos a iniciar el 25 de abril y termina el 2 de mayo. Y me gustaría que tú nos platicaras qué es lo que ustedes, como fundación, están haciendo específicamente en el tema de vacunación. ¿Cómo es que trabajan el que la gente se haga consciente de la importancia de la vacunación? Sí, nosotros estamos ahorita realizando una campaña de sensibilización con diferentes, digamos, personalidades públicas con médicos. Estamos realizando campañas que puedan llegar hacia la población para que puedan sensibilizar sobre la importancia de la vacunación. Si nosotros tuviéramos hoy en día la vacuna del COVID-19, no tendríamos la necesidad de acudir con las personas y recordarles que se vacunaron, porque actualmente están viviendo una problemática. ¿Pero qué pasa cuando hay problemáticas que se nos han olvidado, como fue el caso de San Ampeón? La gente dejó de vacunarse, por lo tanto hay brotes y entonces tenemos que recuperar esa capacidad que tenemos como sociedad para nuevamente pedir que la gente se vacune como parte de una medicina preventiva. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es justamente informar que la vacunación es desde el momento en que se está gestando una persona, un bebé, es importante la vacunación para el bebé a través de la madre. Durante los primeros meses y años de vida es importante para su desarrollo. En la adolescencia es importante para prevenir enfermedades como el virus del papiloma humano cuando inicia su vida sexual. Cuando está en una edad adulta, joven, es importante replicar las vacunas que ya se hicieron anteriormente para prevenir nuevamente enfermedades. Y después de la edad adulta, digamos ya mayor, también hay una necesidad de vacunas que se pueden repetir de acuerdo al periodo en el que se vacunaron por primera vez. Se hace de repente mucha difusión sobre enfermedades o vacunas como la influenza ahorita como el sarampio, pero se dejan de lado también otras enfermedades que desafortunadamente poco damos continuidad, como es la hepatitis B, hepatitis C, como es enfermedades, digamos para personas inclusive embarazadas como pudiera ser el tétanos. Entonces estas vacunas lo que nosotros estamos haciendo es recordar a las personas, no importando la edad en la que estés, es acudir a tu médico, a un centro de salud, revisar tu cartilla de vacunación para ver cuáles son las vacunas que te corresponden y cuáles son las que te van a, digamos, a volver a tocar para unos próximos meses o años. Entonces la vacunación está desde el nacimiento hasta una edad adulta mayor. Eso es lo que queremos, que no vuelva a haber brotes de enfermedades que se han erradicado. Creo que es muy conocido o es más común el pensar en la vacuna hacia los chiquitos, hacia los niños. Porque normalmente vas al pediatra y el pediatra es quien te dice hay que ponerle la vacuna, pero luego llega una etapa en la que los niños dejan de ir al pediatra porque ya no tienen que ir tan seguido como los chiquitos. Y los papás a veces se nos olvida que las vacunas tienen que seguir. Como bien decías tú hace un momento, en este momento que estamos con el COVID, si hubiera vacuna del COVID estoy segura que las colas serían eternas por ponerse la vacuna, estaría agotada. ¿Por qué? Porque estamos viendo una gran necesidad. Y hay otras enfermedades que dicen, no, pues es que no me va a dar o no me va a pasar. Pero finalmente te tienes que vacunar, ¿no? Tú tocaste ahorita un punto importante que es algo que están haciendo ustedes para fomentar en los niños el tema de la vacunación. Y me gustaría que nos platicaras para que la gente que esté viendo el programa, esta entrevista, pues ahora que justo tienen a los niños en casa y todo, ustedes tienen un concurso maravilloso porque la verdad me parece maravilloso porque es usar la creatividad de los niños más aparte, pues ponerlos a entretener, pero además que ellos también aprendan, ¿no? Porque creo que es el juntar muchas cosas para que los niños puedan aprender, conocer un poquito más acerca de la vacunación. Yo creo que en las casas los niños unen, ¿no? A la familia. Y este es un momento en el que justamente puede ser un tema de, digamos, para dos aspectos. Uno es de que los niños aprendan la cultura de la vacunación y que vean que es parte de su proceso natural de vida y que es algo con lo cual deberíamos de crecer y mirar de forma natural. Y por la otra es para llevar el tema a los hogares. Es decir, que justamente esto nos va a invitar a reflexionar sobre quién tiene vacunas, a quién le faltan, cuál es la importancia de las vacunas, cómo podemos explicarle a un niño, un niño cómo mira la importancia de las vacunas para el desarrollo de su vida. Entonces, creo que los niños juegan ese papel importante en los hogares, pero también es formar una nueva generación con una cultura de prevención a partir de la vacunación, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos buscando. Nuestro concurso inicia el 25 de abril y termina hasta el 30 de mayo. Las bases están en nuestra página de internet. Me gustaría, Enrique, que nos repitieras la página donde pueden entrar para bajar las bases del concurso y todos los datos. El concurso nacional de dibujo infantil sobre las vacunas, se encuentran las bases en www.juntosmejorando.org. Ahí pueden descargar las bases, viene cómo elaborar tu dibujo, en qué formato, a dónde lo tienes que enviar y los premios que estamos dando para los niños y para los jóvenes, ¿no? Yo te agradezco mucho esta entrevista. Me gustaría que antes de despedirte, nos dijeras cómo pueden la gente ponerse en contacto con ustedes. Pueden encontrar toda nuestra información en nuestra página de internet, www.juntosmejorando.org. Ahí tenemos varias campañas, aparte de la vacunación, hacemos una carrera anual, ahí también hay información. Entonces, los invitamos a que nos conozcan. La verdad es que de verdad es un privilegio tener este tipo de entrevistas y este tipo de aprendizajes que son para todos muy importantes. Gracias por la gran labor que hacen. Y pues yo a la gente que nos ve cada semana, las invito a que nos sigan viendo, a que sigan participando, que nos manden lo que ustedes quieran que nosotros tengamos en el programa, que entrevistemos qué asociaciones, qué temas les gustan. Y que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos, recuerden, en Facebook y en Instagram como arroba dar y recibir y el número 2. En Twitter y en YouTube estamos como dar y recibir con Maru. Muchas gracias y los espero en el próximo video. No se lo pierdan. Gracias.